Cuando llama Sevilla llama de vera, con la voz tan flamenca que te enloquece y no sirve que intente decir espera, porque ya sin palabra y disobedece. Aunque te echen cadenas de irratas y te pongan grilletes de escalofríos, todas las trabas del mundo van a baratas, con la tijera loca y que llevas tío, yo le clavé a mi garganta cuatro clavos de tormento, mas Sevilla dijo canta y todo se lo llevo el viento, ay, ay, en el que río del arma, Sevilla, Sevilla siempre la mar, el río las de las parmas, la torre, la torre lleva el compadre, sonó ya mi hora y apunta al jipío, que yo soy de lora, de lora del río, ay, ay, en el que río del arma, Sevilla, Sevilla siempre la mar, el río las de las parmas, la torre, la torre lleva el compadre, y el mundo por dentro mucha esquina, nunca por lo que quita paga bastante, y es vivir deseando la angla fina, que te tienen en vino ahí dentro del cante, ahora digo a sabiendas, la curta es mía, el compadre la cosa, mi sangre viene, y renace la rosa vandalucía, porque eso hace bella quien me lo pide, que mi canción la torre, y de arviento su familia, y que suba por la torre, más bonita va Sevilla, ay, ay, en el que río del arma, Sevilla, Sevilla siempre la mar, el río las de las parmas, la torre, la torre lleva el compadre, sonó ya mi hora y apunta al jipío, que yo soy de lora, y voy para Rocío, ay, ay, en el que río del arma, Sevilla, Sevilla siempre la mar, el río las de las parmas, la torre, la torre lleva el compadre, de la torre, la torre lleva el compadre,